Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien Y mi corazón lo tienes tú también Creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo y amar Y te miro así, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo de amar Y te miro así, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!